¿Qué pasa? ¡Tommy! ¡Bien! ¡Genial! Escucha, escucha, ah, escucha. Me gusta el pescado. ¡Me encanta el pescado! Me encantan como mascotas en peceras o como comida en un plato, pero por más que me gusten, no quiero dormir con ellos. ¿Bien? Pero ahora tus hermanos italianos van a salir de ahí para ponerme zapatos de cemento y yo... ¡Cállate, Ken! ¡Siéntate! Lance, ¿qué diablos pasa? Son tus amigos del norte, Tommy. Y no están contentos porque mataste a uno. Esta tarde vendrán a revisar el negocio. Tardaron más de lo que pensaba. Tenemos que acabar con esto y no dejar duda de que esta operación es mía. ¡Mira! Ken consigue el primer lote de dinero falsificado y ponlo en maletines. Lance reúne a los muchachos. ¡Tommy! ¿Qué? ¿Ni un abrazo para tu viejo amigo? Con 15 años fuera del negocio ya estoy oxidado de las costumbres familiares. Siempre enojado, ¿eh, Tommy? ¿No te dije que tu temperamento te metería en problemas? El dinero está en los maletines. ¿Cuántos fueron? ¿Diez? ¡No! ¡Once hombres! ¡Así fue como te ganaste el título del carnicero de Harvard! ¡Me enviaste a matar a un hombre! ¡Un hombre! ¡Sabía que iba para allá, Sony! ¡Cuidado con tu tono! ¡Cualquiera pensaría que me echas la culpa por tales circunstancias! ¡Solo llévate el dinero! ¡Tomen el maldito dinero! ¿Sabes, Tommy? Hice lo que pude por ti. Tiré de unos hilos, pedí favores... ¡Yo era tu amigo, Tommy! Esperaba que vieras el sentido, lo que es bueno para el negocio. Confié en ti, Tommy. Y me decepcionaste. Pero al menos uno de tu organización de mierda sabe hacer negocios. ¿Verdad, Lance? Lo siento, Tommy. Esto es Vice City. Son negocios. Nos vendiste. No. Te vendí a ti. ¡Te vendí a ti! El dinero real está allá arriba en la caja fuerte. Así que, Tommy, ¿cuál era el gran plan? ¿Creíste que me llevaría el dinero falso? ¿Salvar el culo y escapar con el rabo entre las piernas? No. Solo quería joderte antes de matarte. Ya no tienes a nadie que pueda cubrirte el culo, ¿eh, Tommy? ¿Vas a morir, rata traidora? Este es el último baile para Lance Vance. Me arrebataste 15 años, Sony. Y ahora te los haré pagar. ¿Tommy? ¡Oh, por Dios, Tommy! ¿Qué pasó? Pues, ¿qué parece? Pues, parece que te cagaron el traje y vaya que era un muy lindo traje. ¡Tommy, qué mierda pasó! Un desacuerdo con un socio de negocios. Ya sabes cómo es. Cuando yo tengo un desacuerdo con un socio, le envío una carta enfurecido. Tal vez me orine en su buzón, pero no empiezo la Tercera Guerra Mundial. Tal vez debas hablar con mi psiquiatra. ¡Ese maldito Lance! Nunca me gustó ese tipo, ¿de acuerdo? Era neurótico, era inseguro, era egocéntrico. ¡Era un imbécil! ¡Me alegra que lo eliminases! Creo que ya no tendremos problemas desde el norte. Porque ya no existe el norte. El sur lo es todo. Eso significa lo que creo que significa, Tommy Nene. ¿Y tú qué crees que significa? Que estamos a cargo, o sea, que estás a cargo. ¡Oh, Tommy! ¿Sabes qué? Este podría ser el comienzo de una hermosa relación comercial. Después de todo, eres un ladrón, cómplice y traicionero, mientras yo soy un convicto, asesino, psicópata, traficante de drogas. Lo sé, ¿no es hermoso? Lo sé, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.